Solicito reconocimiento a Evo Controlamos todos los objetivos Controlamos que el perito somos bravo El enemigo toma a Charlie Asegurando objetivo bravo Se captura maldito Solicito reconocimiento en mi ubicación El perito somos Charlie Solicito ataque a Evo Uy está todo esto ahí en el centro Les viste Uy Uy UAB con poco combustible Regresando a la noche Aguantando Charlie Esa es el p*** Se capturó En línea Se capturó ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me dieron! ¡Eventos soldados! ¡Vamos a perder Charlie! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Solicito apoyo aéreo! ¡Objetivo armado! ¡Bien! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias, es que se quemé esa novia Me quedé sin maldito ¡Me quedé sin maldito! ¡Garra a la vista! ¡Garra a la vista! ¡Garra! ¡Garra! ¡Garra a la vista! ¡Los dos huevos! ¡Solicitando recontocimiento aéreo arriba! ¡No pierdas! ¡Tenemos todos los objetivos! ¡Mantengamoslos a salvo! ¡Garra a la vista! ¡No! ¡No! ¡No cuando tuve! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Nuestro UAB orbita el área! controlamos dos objetivos el enemigo toma bravo vamos a perder el enemigo toma bravo toma hijo de puta toma vos también madre de puta madre de puta madre de puta madre de puta me lo he encontrado cuatro veces a semana y las cuatro veces me ha reventado osea triple ve que bueno que me hubiera un arma buena objetivo abatido baja asegurada UAV aliado en línea UAV enemigo activo Uy le rompi la cadera ese hombre el aire rapo baja confirmada UAV aliado en línea UAV aliado en línea UAV aliado en línea esperar 123 4 Baja confirmada Nuevo cargador ¡No te enseñaron a disparar! Solicitando reconocimiento a él Vamos en orden UAB ¡A ver! ¡A ver por las patas! ¡Ahí está acostado! Espera, espera, ya les lanzo el bico ¡Es un manador de baile! ¡Jajajajaja! Copiando, finito, 3, UAB con poco combustible Regresando a la base ¡Hermado! ¡Enemigo muerto! ¡Tiene paja! ¡Baja, asegurado! ¡Ah! Entra en la casita ¡Eeeeh! ¡Baja! ¡Le rompí la cabeza! ¡A ver! ¡Aquí, finito, 3! ¡Copiado! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡¿Qué me apuntaste a mí?! ¡1, 2, 3! ¡Cayendo, repito! ¡Estamos cayendo! En el medio del pavento ¡A dónde puto?! ¡Baja, asegurado! ¡Baja! ¡A dónde botan el puto?! ¡Esta es su sonido! ¡Aaah! Jajajaja, se salio Que te va a doy esto hijo de puta UAB aliado en línea Uy 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 La caja asegurada, baja confirmada Le di a uno Una confirmada A donde puto La caja asegurada, baja confirmada Copiado UAB sobrevuela la zona Recuerda Mando baja enemiga Coge tus tripas del suelo Le voy a poner esa mira al Jajaja Si, 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 si que tengo El tercer portero listo para disparar UAB aliado en línea Baja coñera ¡Mando fuego! Llegó ¡Llegó! Baja asegurada ¡Suscríbete! ¡Nuevo cargador! ¡Cambiando cargadores! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos la delantera! ¡Túave listo para la misión! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!